En sesión, Pedro Vallenilla Si yo me perdí y no estaba muerto, andaba de parado Si me buscabas que estoy yo, tengo caliente con a flow, y de tu bello apareció Escúchalo, vacínalo, ¿quién te dijo que se perdió? Porque esta vez se equivocó, esta noche aquí mando yo, oh oh Chiqui bab 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 Tú vuelves la marea, que este ritmo está que quema, wow. Dale, que esto es la candela, yo ando como alirico, tú sabes, María Nela. Fue, fue, el que no vingo, no sabe de lo que se perdió. Fue, el que no vingo, no sabe de lo que se perdió. Fue, el que no vingo, no sabe de lo que se perdió. Fue, el que no vingo, no sabe de lo que se perdió. Yo me cava muerto, capa de parranda. Cuando ellos me vieron, me dijeron sobre la vaina. Yo me cava muerto, capa de parranda. Cuando ellos me vieron, me dijeron sobre la vaina. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Esto es lo que faltaba, lo que estabas esperando. John Press, díselo ya, Miranda, Alexis Pérez. Esta rumba se está buena, y el ambiente se prendió. El que no brincó, no sabe de lo que se perdió. ¿Cómo que? Esta rumba se está buena, y el ambiente se perdió. El que no brincó, no sabe de lo que se perdió. Let's go! Si yo me perdi, no estaba muerto. A nada de parar. Si yo me perdi, no estaba muerto. A nada de parar. Si yo me perdi, no estaba muerto. No estaba muerto. Esto te va a gustar. 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 Ponme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Ponme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Y no me llamen porque voy a amanecer Cuando como zombie, hoy se va a beber Hasta mañana, hasta el otro día Hasta mañana, hasta el otro día Esto te va a gustar, esto te va a gustar Esto te va a gustar Esto te va a gustar, esto te va a gustar Esto te va a gustar La calle es mía, yo estoy controlando Ustedes lloran, yo sigo sonando La calle es mía, yo estoy controlando Ustedes lloran y yo sigo sonando Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soca es otra cosa Y no me llamen porque voy a amanecer Cuando como zombie, hoy se va a beber Hasta mañana, hasta el otro día Hasta mañana, hasta el otro día One, two, three, pon todo eso pa' mí Mi soca se baila aquí En Weiria City por Lettree One, two, three, four, five Aprovechemos el time Yo te lo voy a montar si el gato tuyo se distrae Willy Wonka, solita se monta Es como ese dulce, como si fuera una torta Anja Willy Wonka, solita se monta Es como ese dulce, como si fuera una torta Anja Cuando rulas y ponte así De lejito te lo vi Quiero comerte el dulce como mantequilla y maní Un, dos, tres, dale ahí Y trépate encima en mí Y síguelo moviendo con tu swing Anja Lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se estrepa Lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se estrepa Loco, loco Y tú estás loca, loca Mami con tus aocos Tú me subes la nota Desde hace tiempo noto Que el nene te provoca Échale agua, dale guay Y siente el trepa choca Willy Wonka, solita se monta Es como ese dulce, como si fuera una torta Anja Willy Wonka, solita se monta Es como ese dulce, como si fuera una torta Anja Quiero que me lo mueva a la cuenta de un, dos, tres Pon la mano en el piso que voy a darte como Ey, no te escondas Me falta la otra ronda Y nos vamos pa' mi casa Pa' que ella pierda la norma Y mami, no te escondas Me falta la otra ronda Nos vamos pa' mi casa Pa' que ella pierda la norma No mueve, lo bate y no se aquieta Solita se estrepa Lo mueve, lo bate y no se aquieta Solita se estrepa Lo loco, loco, loco Y tú estás loca, loca Mami, con tus ahocos Tú me subes la nota Yo estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Yo estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Yo estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Yo estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Ponte free, ponte fight Tú estás buena igual que tú, man Esta nalga me tiene loco Ya perdí los cinco high five No importa que, no importa que Que me chape esa mujer Pero venga, es que eso Que no rapo desde el cielo Pon la patra 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 Yo quiero todo La combi completa Ajá, el qué Yo ya culo y te está Yo quiero todo La combi completa Ajá, el qué Yo ya culo y te está Tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared Dale lento, vacila el momento, quiero estar contigo aunque se me acabe el tiempo Dale lento, vacila el momento, quiero estar contigo aunque se me acabe el tiempo Tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared, yo te quiero comer Muévelo así bebé, tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared, yo te quiero comer Muévelo así bebé Yo quiero todo, la compi completa, el pie, yo ya culo y teta Yo quiero todo, la compi completa, el pie, yo ya culo y teta Empezó el desorden, por aquí no gobierna el orden y las reglas todas se rompen Y en la calle todo el mundo corre, 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 empezó el desorden Por aquí no gobierna el orden y las reglas todas se rompen Y en la calle todo el mundo corre, corre, corre Desorden, 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 desorden Desorden, 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 desorden Y huepa, huepa, se prendió la yeka, yeka, solita se trepa, trepa y se me pone inquieta, quieta Con deposición, que con ventilación, la calle está prendida, ya se siente la presión Y en el click y el sabor de lo que traigo hoy Y vemos que la rumba ya empezó Porque empezó el desorden, 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 des Si tu quieres otra banda, tu estas loco, tienes un pampan, un culote con mini falda Dale mami que asi me encanta Como tu lo baila pa mi, y eso a mi me encanta cuando te trepen encima de mi Como tu lo baila pa mi, y eso a mi me encanta cuando te trepen encima de mi El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco loco, me voy pa'l manicomio Echame la casa mami con todo y maleta, échame la casa mami con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta, que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, y aquí no hay nadie quien me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, y aquí no hay nadie quien me pare Y yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, yo voy a seguir pa' que tu veas, que la vaina se puso buena El problema es las mujeres que me quieren gobernar, el problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio, y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Échame la casa, mami, con todo y maleta, échame la casa, mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta, que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Samy el Bionico, el caballero de la soca en español Un, dos, tres Compré la cerveza y nos vamos al vacilón Compré la cerveza y nos vamos al vacilón DJ, métele candela y dale más emoción Compré la cerveza y nos vamos al vacilón Compré la cerveza y nos vamos al vacilón DJ, métele candela y dale más emoción ¿Cómo te gusta? K, machito, k, ta, ta, kuhito K, machito, kuhito, kuhito, kuhito Ella quiere más, quiere disfrutar Pongo un par de amigas, llego al carnaval Ella quiere más, quiere disfrutar Pongo un par de amigas, llego al carnaval Carnaval pa' gustar, carnaval pa' disfrutar Carnaval pa' gustar, carnaval pa' disfrutar Oye, traigan todos los vacíos Esto es, hasta que se aguanten Dame el biónico Un, dos, tres Compre la cerveza y nos vamos al vacilón Compre la cerveza y nos vamos al vacilón DJ, métele candela y dale más emoción DJ, métele candela y dale más emoción Compre la cerveza y nos vamos al vacilón Compre la cerveza y nos vamos al vacilón DJ, métele candela y dale más emoción DJ, métele candela y dale más emoción Pedro Vallenilla, el más consentido del agente de Anaco Vallenilla, el más consentido del agente de Nota ¿De aquí pa' dónde? ¿De aquí pa' dónde? ¿De aquí pa' dónde? ¡Vamos sólo al vacilón! ¿De aquí pa' dónde? ¿De aquí pa' dónde? ¿De aquí pa' dónde? ¡Vamos sólo al vacilón! ¿De aquí pa' dónde? Mami, no te alborote Vete conmigo, baila Que tú quieres brincar y gozar Toma el beso de ese bote Toma que todo sea loco Me gusta que te alborote Por todas partes de tos De aquí pa' dónde De aquí pa' dónde De aquí pa' dónde Vamos a darle sole De aquí pa' dónde De aquí pa' dónde De aquí pa' dónde Vamos a darle sole Así me gusta, mué De ese movimiento que me encanta Qué rico Qué sexy Oh my God Todo está violento Toma el bando de tu piel Agárrame la botella Que me va pa' vacilar Por todita Venezuela Yo soy Paco, Pacanal Yo traigo mi certifal Mucha arco De aquí pa' dónde 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 канал ¡No te pongas popi mami! Yo soy atablado, que te vas conmigo aunque me te decimos Un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Hoy bailamos con la turista, paso prohibido en la pista Yo no creo que me resista viendo ese poppy bailando el siki Dale, muévalo, súbele dos, que aquí nadie te está viendo Y dale, muévalo, sacúdelo, que aquí nadie te está viendo No te pongas poppy, mami, yo soy atablado Que te vas conmigo aunque me te decimos No te pongas poppy, mami, yo soy atablado Que te vas conmigo aunque me te decimos Un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Mi machatra que andamo en traya, baila en traca, el baño y na' Tiene un tatuaje en el back, sale en el coca, al uno que trae Que andamo en este, no hay quien lo pare Estoy bailando por todos lugares Que me suelte y que se separe Que hay una más buena que quiero dar Y dale, muévalo, súbele dos, que aquí nadie te está viendo Y dale, muévalo, sacúdelo, que aquí nadie te está viendo No te pongas poppy, mami, yo soy atablado Vete pa' conmigo, que me te decimos No te pongas poppy, mami, yo soy atablado Vete pa' conmigo, que me te decimos Quien no es un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Quien no es un bombo riquino, la canata puede faltar Yo si te moco, antes de da igual, así que dale, vamos allá Damos a esos caballeros, los tiempos cambiaron Ahora si se quieren llamar los reyes de la soca Tienen que sacar un chanteo mejor que este Eso es lo original, 22, from Wiria City, nigga Pero vacina la gente de la nueva Wiria, la Boyacá, la 45 Bajamos modo cabra con la soca, 2000, yo hasta 2023 Háblale claro, yeah, yeah, el que está produciendo esto Háblale claro, no, 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 no Lo aparte, esa tan weekend, nuestraigan, gracias Pégate, muéndalo pequeño, déjame Pégate, muéndalo pequeño, déjame No diga, lo que empezó, dale tú me veo Pégate, siéntelo, el mook, mook, mook Siente choque, pa' que tú te desvoqué Bailando tú me brusa, nena, no me provoque Siente choque, pa' que tú te desvoqué Bailando tú me brusa, nena, no me provoque Soca underground Me logon a los jumps, jump jump, jump ¡Suscríbete! 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 Y la princesa de la soca, Loli Niña bonita, niña bonita yo te quiero ver bailando Apretadito que tú apenas estás empezando Como cintura de sirena que domina a cualquiera Cuando escuchas el buf-buf reventando Mueve tu cinturita de un gato para allá Vamos todos unando, soca, danza y carnaval El lugar y danza, el lugar y para allá La música revierta para bailar Ven, baila conmigo La rica soca que atravesa mis sentidos Ay, la noche será Si tú me cantas yo bailo como tú quieras Quiero verte bailar, quiero verte viva Vamos todos gritando Venga a bailar conmigo, venga a sudar conmigo Si te gusta mi estilo, ven, ven, vamos a bailar Báilalo mi niña, bailando en la escuela Hijo pegajoso que lo baila hasta mi abuela Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Ya, ya, dale pa' acá Esta soca se está dura, me hace mover la cintura Y si la canta Pimpico, siento que suena bien rico Este es el ritmo perfecto, vamos a ver el esqueleto Lo digo con emoción, suda que suda mi carón Yo bailé en la escuela, con todas mis amigas Lobos son tú que quieras, mi o yo que ya que huiría Seguimos cantando, Pimpico está sonando Y la niña bonita se vaya preparando Y dale, y dale, y dale pa' acá 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 ¡Y esa! ¡Y mira! ¡Y de! ¡Eso va a comprarlo! ¡Pequeño genio! ¡Dinero alto contraste! ¡Judis, la melodía! Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca Hoy te toca, toca, toca Dale a la cintura, dale a la cadera Baila conmigo, nena, como tú lo quieras Dale a la cintura, dale a la cadera Baila conmigo, mami, como tú lo quieras Juliquita, gada, gada Juliquita, gada Juliquita, gada, 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 gada Hoy me unirá un saldó a cara Hoy de people, i can't musicar Hay mi money y many, wein yeah, no sé, nohomme Hoy me unirá un saldó a cara Hoy de people, i can't musicar Hoy de everybody, wein yeah, no sé, da, kind of vice Tonta va perdida, ¿dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tu de mí ya no te salvas. ¿Dónde vas perdida? ¿Dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca 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 Ya es cual que la pone el que tiene el talento Las mujeres quieren de esto, te aprendí A veces que ya quieres de esto, vitamina Hoy te toca, mamá No quiero que te demes, tonta Hoy te toca, mamá Yo quiero comerte roga Kikulikin a Kikulikin a Kikulikin a Kikulikin a Kikulikin a Kaaaaaka Ay yai yai Lía y аm Assam Lía y clot Endiér Fiat Este ligo es mio Yo me lo busque Que solteria En la que me taste Este ligo es mio Yo me lo busque Ay ay ay, que saltería, ay 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 No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé Si tú querés te vas aquí Dímelo DJ, suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ, suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé Pido permiso pa' bebe, si tu quieres te va más bien Chucky chucky, chucky chucky, chucky chucky Este lío es mío, yo me lo busqué, mi soltería, la que me encontré este libre es mío yo me lo jugué que soltería No pido permiso pra beber Permiso pra beber No pido permiso pra beber No pido permiso pra beber Permiso pra beber No pido permiso pra beber Si tú quieres te vas aquí Dímelo DJ, suéltale a la mezcla que te arrumba así gay no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ, suéltale a la mezcla que te arrumba así gay no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' bebé, si tu quieres te vas a mi No vengas tu, no vengas tu, que yo se quien eres tu Este libro es mio, yo me lo busque, que solteria Ya que me encontre, este libro es mio, yo me lo busque, que solteria No pido permiso pa' bebé, si tu quieres te vas a mi Oye, nosotros somos la revelación de la nueva era DJ Pelón, la máquina, y Jamfres Jamfres, ellos no aprenden Endiel, el flow, la creación DJ Edward, dímelo Kylen, Miranda en la guitarra Dímelo Kylen, Miranda en la guitarra Gracias por ver el video.